En el video de hoy, como puedes ver en el título, voy a contar mi experiencia estudiando Ingeniería Industrial y voy a contestar preguntas que me han hecho por Instagram, justamente hasta en el mismo video porque de verdad demasiada gente me ha preguntado mucho acerca de Ingeniería. Pero antes de iniciar, los invito a que me suscriban, me sigan en mis redes sociales, le den un like, me comenten algo. Dicho esto, ahora sí ya vamos a iniciar con el video. Me encantaría decir que conocí gente maravillosa y que la carrera es súper fácil y que las materias y que bla, bla, bla. Pero la verdad es que no. La realidad para mí fue esta. Lo primero es que me tuve que cambiar de casa. Estaba viviendo en esta casa que ven aquí, pero estaba viviendo sola y un poco más limitada. Lo segundo es que no estaba acostumbrada a los horarios. Les voy a decir cómo era mi horario. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde el primer año. ¿Por qué? Porque tenía que recibir un taller curricular que era baile, que era béisbol, fútbol, lo que tú quisieras, pero tenías que tomar ese taller. Era obligatorio. El primer semestre de Ingeniería es tronco común. ¿Qué es tronco común? Significa que todas las ingenierías van a llevar lo mismo por ese semestre. En el segundo semestre sí ves algunas materias que son tronco común, pero ya ves materias también que son enfocadas a la Ingeniería Industrial. Y pues amigos, los horarios eran muy extensos. Eso es lo que realmente creo que es más desgastante, el horario que yo tenía que estar en la universidad. Me pasaba la mayoría del tiempo en la universidad. Si no era por trabajo, si no era por práctica, si no era por hacer algún proyecto, teníamos que estar ahí todos enfocados en eso. Fue complicado en el aspecto de que no dormía bien. Siempre estaba preocupada por las materias, siempre estaba preocupada por los exámenes. Incluso llegué a tener exámenes, cuatro exámenes el mismo día seguiditos. El tercer semestre y el cuarto yo lo sufrí demasiado. ¿En qué aspecto? En que ya eran materias de la carrera, eran demasiados proyectos. Era súper demandante el horario. Era de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Llegaba a mi casa aquí. Llegaba aquí casi a las 6 de la tarde. Hay veces que llegaba a las 11 de la noche porque teníamos que hacer proyectos en una casa de un compañero. El quinto y el sexto, amigos, estuvo más relajado, sí. Llevé materias muy bonitas. Que la verdad ahí fue donde empezó todo esto de mi amor por la producción, por la manufactura. El séptimo y el octavo, teníamos que ir a practicar empresas antes de irnos a nuestra residencia. Teníamos que sacar un proyecto. Y aquí la cosa, amigos, es que no es que vayas, sino que cada cabeza es un mundo. Teníamos conflictos con compañeros, teníamos conflictos con los maestros. No dormíamos. Yo veía a mis compañeros igual de desgastados que yo. No dormíamos, no comíamos bien. Y a mí me pasó una cuestión que no te voy a decir que te va a pasar a ti, no te preocupes. Eso me pasó a mí. Soy una persona muy ansiosa, como pueden ver, siempre me estoy moviendo, siempre estoy moviendo las manos. Ahí mi ansiedad se empezó a desarrollar cuando estaba en tercero y en cuarto semestre. Por la carga tan excesiva de trabajo. Primero en términos muy bajos. Y fue escalando también mi ansiedad. Comencé a tener ataques de ansiedad. Créanme que yo estaba acostada. Y me levantaba y empezaba a llorar. Y no sabía dónde ir, quería correr. Mi mamá, cuando vivía con mi mamá, mi mamá se espantaba. De verdad decía, como, ¿qué te está pasando? ¿Qué tienes? Dime, dime, ¿cómo te ayudo? Hubo un día que estaba tan ansiosa que le dije, necesito salir. Y estaba cayéndose el cielo y íbamos con el paraguas por todo alrededor de la cuadra caminando porque yo sentía que me moría. Llegaron enfermedades como la anemia, estomacales. Por tanta presión, créanme que mi cuerpo empezó a colapsar. Luego comencé a ir a terapia, a sacar todo ese estrés. Hice más ejercicio. Lo que yo sentía que me hacía sentir muy presionada es que los sábados estudiaba inglés. Y tenía exámenes de inglés, y tenía orales de inglés, y tenía presentaciones en inglés. Y pues todo se me juntaba, ¿saben? Tenía que pasar un examen que se llama TOEFL, o como se pronuncie. Porque era un requisito para poder titularme. La verdad es que ahorita los compañeros que van regresando, me dicen que ya el inglés se pasa de otra manera. Pero a mí me tocó tener que pasarlo, pues, de esa forma. Mis maestros, mis maestros, la verdad es que todos los que estaban ahí en el tecnológico súper preparados. Les agradezco un montón, porque al final de cuentas ellos fueron quienes me enseñaron a ser ingeniera. Quienes me enseñaron lo que sea ahorita. En ingeniería aprendí lo que es reprobar. Aprendí lo que es ser humilde. Aprendí lo que es trabajar en equipo. Aprendí a ser un líder también. Y así, esa fue mi experiencia en ingeniería industrial. En la escuela, ahora vamos con las prácticas profesionales. Bueno, amigos, cuando ya sales de las materias, de todo lo que es académico, etcétera, etcétera, etcétera. En las prácticas profesionales, esa escuela no tenía convenio con ninguna empresa. Y ahí me tienes a mí, buscando por todo el corredor industrial aquí de Guanajuato. Una empresa para poder hacer mis prácticas profesionales. Yo mandé a Cámbaro, mandé a Celaya, mandé a Salamanca y mandé a León también. Esos fueron los lugares que mandé. Yo estaba con un estrés porque ninguna empresa me marcaba. Porque ya estaba a dos de que cerraran la materia. Que prácticas profesionales era una materia. Y ya estaba nada de que empezara el ciclo escolar y yo sin residencias. Dos semanas antes, tuve la suerte de que me marcaran. Me marcaron de Acámbaro, me marcaron de Celaya, me marcaron de Irapuato y me marcaron de Salamanca. Yo elegí Salamanca. La gente fue súper linda en Salamanca, amigos, se los prometo. Yo me sentí desde el día uno en casa. Créanme que es algo que no olvido. No olvido a mi jefa. No olvido a mis compañeros practicantes. No olvido a la gente que trabajaba ahí. Súper humilde, súper humana, súper afectiva, súper enfática, súper amable también. Y me fue muy, muy bonito ahí. Le agradezco a mi jefa que me enseñó bastante lo de los indicadores, que ahora es lo que me dedico. Vamos a pasar a la otra. Mi experiencia saliendo ya de la carrera. Salí en el año 2019. Ay, amigos. Y fue un batallar. Créanme, fue un batallar para encontrar trabajo. ¿Por qué? Llegó la pandemia. Llegó la pandemia y yo egresando el 28 de febrero. Y la pandemia empezó en marzo. Ay, no puede ser. O sea, yo decía, no puede ser, de verdad. No puede ser que está la pandemia y que no hay trabajo y que las empresas están cerradas. Y qué onda. O sea, para mis compañeros, para mis compañeros que egresamos en esa generación, yo sé que también fue bien complicado encontrar trabajo. Y los que encontraron trabajo, pues qué afortunados. Pero en mi caso no fue así. Mi primer trabajo como ingeniera fue en una empresa. Era igual textilera. Y ahí yo me dedicaba... Ubican la marca de Cuidado con el Perro. Yo me dedicaba a hacer las etiquetitas. Ah, pues esta es de Cuidado con el Perro. Y la parte de acá atrás tienen etiquetas de la talla. Yo me dedicaba a... Pues ahora sí que a tenerlas en orden. A mandarlas. A que estuviera bien pegada en la blusa. Todo, todo, todo eso. Luego me descansaron de esa empresa. Y pues bueno, era mí mismo por la pandemia. Descansaron a personas. Y como era nueva, pues me tocó. Y de ahí decidí ser maestra. Por eso les voy a poner aquí el video que dice... Siendo maestra me ofrecieron esa oportunidad y la tomé. Me gustó mucho y por eso ahora estoy estudiando una maestría en educación. No me gustaría dar clases en secundaria toda mi vida. Yo quisiera dar clases en un tecnológico. Créanme que es algo que anhelo. Y sé que lo voy a lograr. Sé que lo voy a lograr, amigos. Pero ahí vamos. Al pasito. Luego me fui a Celaya. No, de verdad. O sea, en Celaya también me las vi súper negras. No comía bien. Y decidí regresarme. Créanme, me sentía súper sola. Me sentía... No me sentí en paz. No me sentí en paz. No me sentía a gusto. No me sentía segura. Y decidí regresarme. Seguí siendo maestra. Y luego me metí a esta empresa que estoy ahorita. Ahora sí era mi trabajo. Bien, bien, bien como ingeniera. Era encargada de un área. Y amigos, de verdad créanme que todos cometemos errores cuando estamos regresando de las carreras. Nadie nos enseña a ser buenos profesionistas. Y yo cometí muchos errores. Y de mis errores agradezco todo eso. Porque créanme que hoy en día las cosas las estoy haciendo mejor. Cada día aprendo de cada persona. Pero hoy creo que lo estoy haciendo bien. Y por eso estoy en el puesto que estoy ahorita. Ha sido una travesía desde que empecé a estudiar ingeniería. Pero no quitaría nada. Nada porque hoy en día estoy en un puesto bueno. Tengo un salario bueno. Y soy más independiente. Y lo agradezco bastante. Actualmente soy supervisora general de una empresa. Aproximadamente son como 40 personas. Yo sé que la empresa está chiquita. Pero es un rollo, no crean. Lidiar con cada carácter. Pero cada día aprendo de ellos. Y estoy muy a gusto donde estoy ahorita. La empresa se dedica a hacer tenis para clase. Y pues ahí estar checando la calidad. Estar checando que todo esté bien. Esa ha sido mi experiencia. Aún no se ha terminado. Porque todos los días se aprende algo nuevo. Pero hasta este momento así vamos. Ahora sí vamos a empezar con la sección de preguntas. Que me han hecho. Ok. Me pregunta Zareya Alba. Hola, te escribo desde Perú. Muchos saludos hasta Perú. Soy muy feliz porque mis videos se están viendo en otros lados, ¿saben? Bueno. Dice, yo también soy ingeniera industrial. Estoy a punto de terminar la carrera. Pero quería consultarte algo que siempre he tenido en mente. Pero por enfocarme en otras cosas aplazaba el enfrentarme a esa duda. ¿Cómo te diste cuenta de que te atraía la producción? Me di cuenta que me gustaba producción. Desde la carrera. Porque me gustaban mucho las materias que tenían que ver con manufactura. Y también cuando se hacía una simulación de empresa. A mí me encantaba estar en producción. Todo el tiempo nunca fui de calidad. A mí me encantaba estar en producción. Estar ahí viendo cómo se hace el proceso y así. Ahí fue donde me di cuenta. Seguimos con la siguiente pregunta. Algodón de Azúcar me pregunta. Hola, soy estudiante y estoy por escoger mi carrera de ingeniería industrial. Me está llamando la atención. Solo que me gustaría saber qué se hace realmente trabajando de ello. O de qué trata realmente la carrera. Y de qué se puede trabajar. Me encantaría que me ayudara. Saludos. Saludos. Como ingenieros industriales podemos entrar en cualquier empresa. Ya sea logística, calidad, producción. Que es nuestro fuerte. Supply chain. Que es los que piden en este caso los requerimientos de la empresa. Como los suministros, etc. También. Pasamos a la siguiente pregunta que dice. Forni 90 me pregunta. Hola, una pregunta. ¿Crees que al ser mujer es más difícil conseguir trabajo en ingeniería industrial? Ahí quiero decir bastantes cosas, amigos. Que de verdad me han pasado experiencias. Que créanme que en otro video los contaré. He recibido acoso. Ustedes saben que en las empresas la mayoría son hombres. Y pues sí he recibido acoso laboral. Tanto de jefes, tanto de personal que está trabajando, operadores. Y en la parte donde es difícil conseguir. En algunas empresas sí nada más piden que trabajen hombres. Espero que con el paso del tiempo esto vaya cambiando. Y ya no tengamos que estar con esto de la discriminación de género. Y pues sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Ángel Iván me pregunta. Hola, ¿te puedo preguntar sobre tu horario laboral? Sí, sí puedes. ¿A qué hora entras? ¿Y cuántos días a la semana trabajas? ¿Y si tienes vacaciones? Ok. Yo entro de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Tengo hora de comida y hora de almuerzo. Trabajo de lunes a sábado. Y tengo vacaciones. Hasta este momento he tenido una semana de vacaciones. Que fue un año nuevo. Nos la dieron por default. Pero cuando cumpla un año me van a dar una semana el día que yo escoja. Pasamos a la siguiente pregunta. Me pregunta Secro. Que si cuánto estoy generando actualmente. Eso no se los voy a contestar por temas de privacidad. Pero lo pueden buscar ustedes en internet para que ahí vean cuánto se está ganando en México. Y también depende mucho del giro de la empresa. Y también la antigüedad que tienes. Pero en mi caso no quiero contestar esa pregunta. Sinceramente por mi seguridad. Me pregunta Naisiri Kano. Que si yo recomiendo la carrera. Amigos, obviamente la recomiendo. Me gusta bastante a mí. Y si te gusta la ingeniería. Si te gusta lo que tiene que ver con procesos. Con calidad. Adelante. Y me pregunta que si también vienen muchas matemáticas. En cualquier ingeniería van a venir demasiadas matemáticas. Eso es un hecho. Ya me aventé casi una hora aquí. Espero de verdad que les haya contestado sus preguntas. Si tienen alguna duda. Con todo gusto por favor escríbanme a mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí. Les mando un abrazo y un beso donde ustedes se encuentren. Cuídense mucho. Tomen agua. Vean a los dos lados cuando van a cruzar. Y manejen con cuidado. Y nos vemos en el próximo video. Bye.